Hola chicos, me puede pasar Sonic 3 Petrol? No, no me pasé el juego completo, me pasé en esa zona y ahora estamos en mis zonas juguetes del juego que se llama Sunset Park. ¿Te gusta? Si, esta bueno. Es el parque del atardecer. ¿Y por qué me gusta esa zona? Tiene una música y también hay una música que me gusta mucho que es un tren que te persigue así y se ve que está basada en una canción real del grupo. Bueno, y... Bueno, entonces por eso me gusta este mapa. Y bueno, vamos a grabar Sunset Park 2, 1 y 2. Y después veo si... A este bicho siempre me molesta. La malata. Ahí está. Bueno. Y vamos a ver si me... Muele en Sunset Park. ¿Con titulidad real? Si no, a mí al lado de ese botón tendría que empezar todo... ¿Empezar de vuelta? Si, todo esto. No. Enfrentarte a la tortuguita... Horrible. 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 Ay. Esto parece una fábrica, viste. Si, es un parque, que es como una fábrica así. Bueno, a nivel de fábrica, a nivel final que se llama. Es como una base así gigante. Que me recuerda mucho a... A un... A un juego que se llama Sony. Era para Playstation. Si, yo me llamaba Yago El Echejojo. Y me recuerda Mapa Arca. Que era una nave así toda... Mira la balística. ¿Esto es un juego de Sega? Si, de Sega. Una cosa de Sega como que se llama Gamble. Algo así. Algo así. Algo así. Bueno, me estoy intentando pasando esto. Esta cosa es bastante difícil. No sé. Les voy a enseñar varios trucos en este... En varios videos. Pero porque hay gente que sube los... No, hay gente que sube los trucos. Me explotan los trucos. Hay gente que qué? Hay gente que sube los trucos por estar en inglés. Ah. Para que no saben inglés. Para los que no saben, yo se los subo y aquí tienen su canal. De... Preferido. Su canal preferido. Suscríbanse. De... De español. ¿Cómo se llama? Lista. Eh... Juegando Sony Superstar. Así que... Esperen chicos que... Ya terminamos este video. Y... Para el próximo... Trabajamos un support actor 2. Y el test también. Muy bien. Le vamos a mostrar cuando. El... 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 El...